Establecimientos educacionales de Saavedra implementarán los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas de Senda. Así lo anunció la directora regional de Senda, Estefania Acuña, en el lanzamiento oficial del nuevo programa continuo preventivo en el Liceo Reino de Suecia. En la ocasión, Estefania Acuña explicó que Senda incorporó este año dos nuevos programas de prevención para el consumo de alcohol y otras drogas para estudiantes, con el objetivo de cubrir todo el ciclo educativo desde el nivel preescolar a cuarto año medio. Que vienen a cubrir enseñanza pre-básica, básica y media en 31 establecimientos de la comuna de Saavedra. Estamos llegando a alrededor de más de 1.200 estudiantes, que es una cifra muy importante. Este es un programa que es compromiso presidencial, o sea, la presidenta Michelle Bachelet está cumpliendo la comunidad. Estamos llegando con programas que vienen directamente a los establecimientos educacionales, donde se va a poder tratar en los módulos de orientación con los estudiantes de la comuna. Así es que estamos muy contentos de poder hacer el lanzamiento aquí en Saavedra. Los nuevos programas son Aprendemos a Crecer, dirigidos a estudiantes de primero básico a sexto año básico, y la decisión estudia para alumnos de séptimo básico a cuarto año medio, que se sumarán al programa preescolar Descubriendo el Gran Tesoro. Con los estudiantes estamos trabajando en la temática de prevención en espacios educacionales. También tenemos otras áreas, como es la prevención en el área laboral, y tenemos también el área de tratamiento. Senda, de manera gratuita, pone a disposición de los establecimientos de un conjunto de materiales para implementar el programa. Libros y cuadernillos para alumnos, manuales para los profesores y material digital complementario. Adicionalmente, capacita a profesores en la implementación de los textos. Yo creo que estos programas que hoy día estamos lanzando, como hay programas para los niños, para los preescolar, para los que están de primero a sexto básico y después de sexto básico hasta cuarto medio, entonces es para poderle mostrar a la gente por los caminos que no deben seguir, que es el tema de la droga y el alcohol, porque eso cuando ellos sean mayores posteriormente, también si nosotros no hacemos un trabajo hoy día, estos temas a veces llevan a desunir a las personas, entonces a separaciones, las cosas familiares, muchos problemas, que es lo que estamos viendo hoy día. El evento que estuvo encabezado por el alcalde Juan Payafil y la directora regional de Senda, contó además con la participación de los alumnos y directores de establecimientos municipales de la comuna. Sí, estuve revisando el material incluso con el grupo directivo y es bastante interesante. Los temas son precisos para trabajar en cada uno de los ciclos que vienen destinados. Por ejemplo, hablaron de la media, la enseñanza media, por ejemplo, vienen los temas como el autocuidado, viene la comunicación efectiva, que son temas que son importantes para ellos, para hacer, digamos, su proyecto de vida. Y tener claridad que estos temas preventivos son importantes. Me parece muy efectivo para nosotros como establecimiento educacional, dado que hemos recibido material educativo desde Senda, específicamente, para trabajar con todos nuestros estudiantes desde el nivel de transición 1 hasta octavo año básico. Entonces ya tenemos en nuestro poder material para trabajar con ellos, ya sea en consejo de curso, como bien dijo también la directora, también en talleres que podemos realizar a través de la jornada escolar completa. La muestra artística estuvo a cargo de los alumnos del establecimiento, así como la participación de Ulcantún de Huen y Malabarismo en vivo.